Música Leo de mi vida y de mi corazón, tomamos una carta y es el haz de copas, que maravilloso Leo, que más quiere son las oportunidades cuando llega el trabajo, debes aprovecharla, no de derroches tanto el dinero hay cambios y yo no se como que hay ciertas situaciones ahí como de la salud de una persona mayor en tu familia hay que actuar con cautela con esto, porque puede ser a través de una discusión, una angustia y estás como generando esa situación, así como que estamos sofocados, que no se repita lo del pasado y yo quiero que hoy sustentes tus palabras, yo soy creador, yo soy creadora, así usted lo tiene que decir usted es una creadora de cosas buenas en su vida, y así hágalo, decrete esta palabra en el día de hoy sería una gran clave, no aclare los problemas, ahorita déjalo que todo vaya fluyendo poco a poco no caigas en cuestiones que no debes caer y menos asumir los problemas de tu hermana, de tu hermano o de algún familiar, libérate de lo que te está pesando, de esas preocupaciones y trata de dormir un poco más que estás así como muy agitado, muy agitado con las cuestiones de los hijos y la familia hay dolor, pero mira, trata de liberar todo esto, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior Encuentro Interior Encuentro Interior